Preventor, Centro de Reconocimiento de Conductores y Armas, patrocina esta retransmisión. Saludos, muy buenas tardes desde la localidad de Cebolla, en la provincia de Badajoz. Donde hoy se juega la segunda jornada de la Liga de Ascenso hacia la segunda división B. Un terreno de juego de Alvero, como pueden comprobar, y un equipo de Gala, el de las Algeciras, que ha salido ya al terreno de juego. En tan solo instante lo va a hacer el Torpedo 66. Ahí lo tenemos, el equipo que jugará como local, el equipo que va a estar muy respaldado por su afición. Puede estar en torno a un número aproximado de 600, 700 personas. No creemos que mucho más. La grada, la única grada que tiene, está totalmente cubierta. Y también, por supuesto, público tras las porterías, o tras una de las porterías, exactamente, para animar a su conjunto. Ahí vemos al Torpedo 66. Ese es su denominación, que será el rival de las Algeciras en esta segunda jornada. En la primera, los dos perdieron sus partidos. Uno lo hizo fuera de casa, en Maracena. El Torpedo perdió por la mínima y lo mismo ocurrió para el Algeciras. Un Algeciras que cayó en casa. La segunda, sorpresa de la jornada, frente al Don Benito, con lo cual los dos hoy se juegan mucho, muchísimo. Si quieren ser, os quieren seguir optando a ser equipos de segunda B la próxima temporada. Recuerden que en el grupo son cuatro equipos, solo ascenderá uno, seis jornadas. Esta es la segunda y donde ya se empiezan a aclarar quiénes cuentan y quiénes no cuentan para esa fase de ascenso. Y para el ascenso a la segunda división B del fútbol nacional. El Torpedo 66 entró en esta liguilla como cuarto. La Algeciras lo hizo como primero. Es una población situada muy cerquita de Talavera de la Reina para que se sitúen. Una localidad que no suma más de 3.000 habitantes. Tiene aproximadamente 300 socios. Pero claro, la liguilla ha hecho que se acerquen hasta el campo muchos más aficionados. Y hemos visto pues caras, muchas caras conocidas. Incluso hemos visto al que fuera entrenador del Algeciras Club de Fútbol, Manuel García Calderón, que se ha desplazado hasta esta localidad. Él y otros muchos son los que, animados por el interés de una liguilla, quieren ver al Algeciras Club de Fútbol y, por qué no decirlo también, al Torpedo 66. Pero quizás el que mayor número de personas ha traído hasta aquí es este equipo. El Algeciras, que además está hoy ayudado, apoyado por una afición que, bueno, si no en un gran número, sí aproximadamente en 60 aficionados, 70, porque, bueno, un autobús completo y luego familiares, directivos. Vamos a ver qué ocurre en esta jornada importante para, como decimos, saber lo que va a ser, quiénes van a ser los equipos que puedan conseguir el ascenso de categoría. En el centro están, como podemos ver, Batista y Tavira. Va a sacar el jugador Tavira, lo ha hecho ya Manolo Sotil, que manda hacia banda derecha. Y el reloj que empieza a contar a partir de este momento, el partido empieza, comienza la segunda jornada de la Liga de Ascenso. Los equipos, por parte del Torpedo 66, Ovidio, con el número 1, Lolo, Víctor, Bernal, Chacón, Gonzalo, Roberto I, Álvaro, José María, Juli y Arrogante. En cuanto a los suplentes, Quintas, Roberto II, Bernardo, Iván y Juan. El entrenador es Javier Rosado, por parte del Algeciras Domingo en la puerta, con Casasola, que lleva el 2. El número 3 es Guirado, el capitán número 4, Molina. El número 5, Rafael Tobar, ese balón lo despeja la defensa. Decíamos que Tobar va a ser el número 5. El 6, Jorge Báez. El 7, Johnny. El 8, Manolo Sotil. El 9, José Luis Batista. El 10, Sixto. El 11, Tavira. Están en el Quillo, junto a Kiko Álvarez, Murúa con el 12, Vega con el 13, Hoyos con el 14 y Antón, junto con Sergio, Antón el 15 y Sergio el 16. El colegiado tampoco es de muy lejos, del colegio madrileño, García Coronel, acompañado por Corraiza Rodríguez y Cruz Vila. El partido, el encuentro, como decimos, tiene muchísimo interés y todos están pendientes de lo que aquí es capaz de hacer, el que en principio era uno de los favoritos, aunque luego el fútbol tiene otras cosas. El favorito del Algeciras, Johnny ha metido a la plantilla, efectivamente. Eso es falta, bien señalado por el colegiado. El balón lo va a sacar el Torpedo 66, que tiene, bueno, estamos mirando a jugadores muy bajitos, no tiene jugadores muy altos, solamente quizás este jugador es el más alto, el hombre que marca la defensa del conjunto del Torpedo. Bueno, vamos a ver, Batista, ¿se puede llevar ese balón? No, el balón se va a marchar fuera de banda, el número 4, Bernal, ha sido el que ha enviado fuera del rectángulo de juego. Estamos viendo cómo en estos primeros compases el conjunto del Algeciras quiere, pero no le deja el Torpedo, ahí se lo ha marchado el balón, ha girado hoy nuevo en la alineación. No está en esta jornada Fran Ortega, que ha sido sacrificado en esta segunda jornada de la Liga. Incluso no está hoy ni en el equipo de los 16, ahí quería rematar Batista, pero el esférico no se acercó a la portería de Ovidio. De nuevo el encargado de sacar todos los balones desde suelo, que es Berral. El resto del equipo juega con dos hombres en punta, quizás también un tercero Lolo se incorpora, ojo ahí ese balón. El campo, como pueden ver, es de albero, el bote es muy rápido, muy vivo y hay que estar muy pendiente, muy pendiente de lo que aquí vaya ocurriendo. La defensa marcada por cuatro hombres, se ve claramente, el centro del campo también por cuatro y la delantera por dos, juega con un claro 4-4-2. Ha cortado Sexto, Sexto hacia Tavira, Tavira para Sexto, pierna izquierda, manda hacia la banda derecha, donde aparece que José Mari Casasola ha sido más hábil el número 11. Arrogante, el balón se marchó por línea de banda, estamos ya consumiendo el minuto 4 de esta primera parte, 0-0 en Cebolla. En Algeciras parece que se puede ir haciendo con el dominio, pero todavía es pronto, porque son momentos, lógicamente, de nervios, de tensión. Pero vemos muy tranquilos a Algeciras, por lo menos la impresión que nos da es de un equipo que está tranquilo, centrado en su trabajo y quizás se le vea el torpedo muy, muy mentalizado. José Balón, bueno, pues ha señalado falta el colegiado de la contienda, el balón va a ser para el guardameta Ovidio. Hasta el momento Domingo no ha tenido ningún problema, ojo Domingo que estamos viendo con una gorra, luego podrán comprobarlo, el sol le puede molestar, pero en la segunda parte también le molestará seguramente al conjunto del Torpedo 66. Tobar, que no ha entendido o no ha querido saber nada del balón, lo ha mandado línea de banda, saque lateral para el conjunto del Torpedo 66. El esférico lo ha mandado Molina fuera del campo, tampoco es tan difícil mandarlo fuera del campo, la verdad que aquí las instalaciones son unas instalaciones que se podrían asemejar, podrían compararse con campos como el de Las Vegas, como el de Juan Sebastián Elcano, como el de Loluga, una cosa así, no se imaginen que es otra cosa, quizás lo único que destaca es una mini grada, donde tiene una capacidad para 600, 800 personas, pero poco más, una grada cubierta sobre la que está situada la cámara de televisión. Vamos a ver, balón que puede ser peligroso, ahí están todos los hombres de la Argentina, sala de defensa, saca el balón Álvaro, ha cortado Tobar, el esférico todavía en el área, el balón lo manda Manolo Sotil fuera, el Torpedo que ha querido jugar con las bandas, Domingo se va a hacer con el esférico, lo hace, balón para el Algeciras, están ahora mismo conociéndose unos y otros, unos y otros, hemos visto a Sexto, observando al hombre que le toca marcar, ese balón va a ser para Guirado, Guirado que lo echa abajo, lo manda sobre Batista, línea de medios Manolo Sotil, ojo, el tropiezo del jugador, puede robar la Tabira, Tabira se lo lleva, el balón lo tiene el Algeciras, ahí está, mandándola en el área. Eso es falta sobre el jugador Johnny, vamos a ver porque fue una falta peligrosa, aunque muy cerquita de la frontal del área, hay que estar muy bien preparado en ese tipo de acciones, tiene poco recorrido para poder mandarla entre los tres palos, quizás un poquito más atrás sería más idónea para jugadores como Manolo Sotil, pero vamos a ver si Manolo Sotil es capaz de darnos una alegría como la que nos lo dio hace ya algunas temporadas en Mérida, donde el Algeciras también ganó, por cierto, en aquella liguilla de ascenso y ganó en aquel partido en el José Fauto. Vamos a ver tres hombres junto al balón, Jorge Báez, será Sotil, Sotil arriba, muy alto, ha echado el cuerpo atrás y el balón se ha marchado arriba, el esférico será para el conjunto del Torpedo 66. Continúa el empate a cero, hemos subido ya los primeros siete minutos, el esférico lo va a sacar Ovidio, balón al centro donde toca Tavira, Tavira por velocidad, se marcha del número tres, se marcha de Víctor, el balón al área, lo despeja la defensa, a mí me está gustando hoy el Algeciras porque realmente está poniendo contra las cuerdas en muchos momentos al conjunto del Torpedo 66, si no con oportunidades claras y al menos con acciones de calidad con el balón en los pies. El Algeciras que entrenó, como saben, la primera semana en Alvero, en tierra, y que bueno, en unas dimensiones mucho más reducidas que estas, no se puede decir que está acostumbrado a jugar en tierra, pero por lo menos está bastante más acostumbrado que lo que lo estaba en la temporada regular. Muy bien guirado al corte, el esférico es para Álvaro, el capitán, ese jugador nos habla de que es quizás el de más clase del equipo, bien Casasola al corte, Manolo Sotil ha podido tocar con la mano, pero ahí no ha señalado nada, el esférico es para Johnny, lo echa abajo sobre Casasola, Sola hacia la derecha buscando a Báez, el balón se marchó a tierra de nadie, mejor dicho a tierra, ojo que ha robado Batista, que no sé lo que quería hacer Batista ahí, pero ha intentado sorprender al guardabeta, va a ser que no ha pillado bien el balón, pero muy bien el corte de ese esférico que se daba casi por perdido. Octobar para Báez, Báez para adelante, no entiende de nada, que bien, Johnny juega con dos delanteros, Tavira, Batista y se incorpora también Johnny, han cortado el balón ellos, en el momento va Remolque, el conjunto del Torpedo 66, lleva la batuta del partido, el conjunto de las que tiras en estos ya nueve minutos que hemos consumido de la primera parte, recuerden 0-0, liga de ascenso, balón suelto, Casasola, arriba, se ha emborrachado de balón, tenía hueco, tenía sitio, pero no pudo conseguir que el esférico fuera entre los tres palos, Casasola que echó también el balón atrás, le dio con el exterior, le mandó alto, bueno pues en el minuto nueve, primer lanzamiento, clara portería del conjunto de las que tiras, bueno ese remate, que no puede llegar a tocar como él quería, Tavira, sale el balón rechazado y la delantera, pero Casasola, en el centro del campo, un hombre incorporado, también arriba, la manda alto. De momento no hay muchas oportunidades, realmente está escasito en acciones de peligro este partido, vemos como se abre muchísimo el campo, bueno no es que sea de dimensiones amplísimas, pero bueno tiene unas dimensiones para poder jugar, nos hemos visto mucho más pequeños, y como digo aprovecha todas las bandas, aprovecha todo el conjunto del Torpedo 66. Vamos a ver ese balón, lo saca Guirado, yo creo que hoy en este partido hay que olvidarse un poco de los tecnicismos y hay que jugar un poquito, como se juega en tercera en muchas ocasiones, vamos a ver Manolo Sotil, ah no era Guirado, perdón era Johnny, intentó buscar a Batista, pero el balón se marchó porque lo cortó un jugador del Torpedo, ojo que no se puede relajar Antonio, como lucha ese jugador, el número 10, Juli, como lucha Juli por el balón. Ahí está de nuevo el balón al aire, el Torpedo que juega como los clásicos equipos que lo hacen en tierra, y bueno un equipo que tampoco se le está viendo de momento nada, pero que dio guerra, mucha guerra al equipo del Maracena. Corner, balón a la esquina, enviado por Tobar, habrá que tener en cuenta que cualquier balón desde la esquina, desde falta, desde el suelo, va a ser muy peligroso. Este equipo sí que es cierto que no tiene hombres altos, quizás el número 6, y el número 4 es la torre del equipo, se trata de Bernal, pero ese jugador, pues de momento no va a este remate, saca a Batista, de nuevo vuelve a tocar el Canario, Báez, se rompe en esa carrera para intentar llevarse el balón, claro ahí, buscaba Báez llevarse el balón y lo que sí hemos visto es que ahí fuera de juego. Fuera de juego del número 10, se trata de Juli, y el balón va a ser para Algeciras, se sacará de suelo, pero bastante más atrás de donde querían colocar el esférico. Recuerden, estamos en Cebolla, esta localidad muy cercana a Talavera de la Reina, 0-0 después de consumirse ya 13 minutos de la primera parte, el Algeciras no ha pasado apuros hasta el momento, pero tampoco ha creado tanto peligro como se podía esperar, con las ganas que sabemos que tiene después del error del tropiezo, injusto tropiezo, pero bueno, cosas del fútbol que ocurrió el pasado domingo en el Estadio Nuevo Mirador. Ahí está Casasola, que se va a apoyar en Tavira, el balón sigue siendo del Algeciras, que la mueve mejor, la toca bien, que bien, Casasola, perdón, Manolo Sotil para Johnny, pero el esférico lo rechaza la defensa, la echa abajo, Girado, toca el Algeciras, ojo, Báez, error, error de Jorge, bien Molina, menos mal porque ese error pudo costar un susto, nos falta, no suele hacer ese tipo, cometer ese tipo de errores el también veterano Jorge Báez, pero a veces el piso, el suelo sobre el que está jugando, a poca costumbre, hace equivocarse y tener errores como el que hemos visto anteriormente, que menos mal que le ha subsanado bien la defensa, y en este caso el capitán, Antonio Molina. Va a sacar Álvaro, lo va a hacer sobre el número 3 Víctor, Johnny ha entrado con todo, muy bien, el esférico sigue siendo para el Algeciras, Girado, punto de perder, Girado hacia adelante donde está Batista, el número 6 busca a su portero, era Gonzalo, allí cayeron Batista y Gonzalo, el balón es para el conjunto del Torpedo 66. Sixto que no ha permitido que el balón se lo llevara el número 2, se trata de Lolo, está muy concentrado el conjunto del Algeciras, está muy metido, no hay oportunidades, partido de momento escaso de oportunidades, pero el Algeciras lleva el balón, lleva el control, mueve bien, y está jugando que ya es difícil en campo de tierra. Casasola, sobre su compañero Tavira, este retrasa hacia Casasola, que vuelve a empezar desde atrás, a empezar desde la posición de domingo. Casasola, que ha querido evitar el fuera de bando, no lo ha conseguido, sigue jugando. El Algeciras con mayor soltura que el conjunto local, pero sí es verdad, que el Torpedo se ve, lógicamente, mucho más acostumbrado, mucho más asentado, mucho más habituado a lo que son este tipo de terrenos de juego, no quizás a lo que son las liguillas de ascenso, porque eso, es verdad, en eso le gana con mucho el conjunto del Algeciras. La defensa que manda el balón lejos, ahí se ve con más seriedad a Bernal, el número 4, que es el hombre que sin ninguna duda marca la diferencia en la línea trasera, la línea de atrás. El balón es para Manolo Sotil, buscaba a nadie, porque allí solo se encontraba el número 6, Gonzalo. El balón se va a marchar por línea de fondo. Hoy en juego mucho, hoy en juego la liguilla de ascenso, porque el Algeciras solo piensa en ganar, ni el empate, ni la victoria, o sea, perdón, ni la derrota, queremos decir, les servirían, seguramente, para optar a ser el campeón del grupo. Hombre, hay ocasiones en las que se puede permitir empatar en la segunda jornada y perder en la primera, pero no es norma habitual y casi sería una sentencia en la que ya se perderían esperanzas y por eso la Algeciras hoy está buscando algo diferente. Está queriendo ganar en este difícil campo en el que, hay que decirlo también, no ha perdido ni un solo partido en la liga regular el conjunto del Torpedo 66, es decir, en 16 jornadas, no en 18, el conjunto del Torpedo no ha caído en su campo. Hemos dicho 18, no, son 19 en total, la liga tiene 38, la mitad fuera, la mitad dentro, lógicamente algo dicen esos números y algo significan para un equipo como este que tiene ya el premio conseguido con estar en la liguilla pero quiere más y va a luchar por conseguir algo más. Está moviendo también ahora el Torpedo bien, juegan de memoria, Lolo, el número 2, línea de fondo, el centro, se le ha marchado lejos, se le ha marchado fuera, es el primer acercamiento en jugada, del conjunto del Torpedo 66. Continúa el empate a cero aquí en Cebolla, estamos ya en el minuto 18, camino del 20 de este primer periodo. Toca el Torpedo, era el número 8, Álvaro, balón que va a llegar hasta domingo el guardameta del Algeciras, José Domingo Hernández Guanche, se la pone Aguirado. Está el malagueño con pierna izquierda, buen balón para Batista, pero estuvo también muy atento a la defensa y el guardameta, el balón sigue siendo para los locales. Ha cortado Johnny, era Víctor el jugador que ha mandado fuera de de banda. El esférico lo sacaran desde el lateral los jugadores del Torpedo, buena anticipación de Sisto, el balón para Batista, Batista para Tavira, tiene velocidad Tavira, la jugada podía traer peligro, el guardameta muy atento, el Algeciras busca la portería, muy bien ahí el balón en el centro de Batista y muy bien la velocidad también del delantero Tavira, pero lógicamente también juegan defensas y guardameta. Qué bien Báez el robo de balón para Johnny, Johnny se la vuelve a dejar a Báez que abre hacia la izquierda donde está Sisto, desde la izquierda cambio de orientación, balón con el pecho al guardameta Ovidio, el partido de momento está trayendo algunos sustos como este, pero bueno, nada tampoco digno de mención, digno de destacar y Algeciras está controlando muy bien el partido aunque el torpedo cada vez parece sentirse mejor. Álvaro, el número 8, ese, como decimos, es el jugador con más clase, se le ve en el campo solamente cómo toca, cómo mueve y cómo es el que le pone todos los balones a los compañeros, pero ahí se pasó quizás demasiado largo, no llegó el número 5, Chacón, el esférico se marchó por la banda, será José Mario Casasolo el que ponga de nuevo el balón en juego, Tabira para Manolo Sotil, balonazo arriba, eso se falta y el balón será para el conjunto del Algeciras, se sacará de este suelo, se quedan atrás siempre tres hombres, Antonio Molina, Guirado y también Tobar y se abren por las bandas tanto Casasola como también Sixto, es la fórmula empleada hoy por Kiko que es por otra parte la fórmula habitual en el esquema de juego del Algeciras. no se mueve el marcador hace no hemos comentado una temperatura idónea el partido comenzó a las 7 de la tarde por lo tanto el calor ya es prácticamente inexistente una buena temperatura y todo en perfectas condiciones para jugar al fútbol con lo que también conlleva por supuesto jugar en albero y jugar en este tipo de campos ha tocado Guirado de cabeza ha mandado el balón lejos busca el esférico Casasola lo toca también de cabeza le echa abajo Jorge Báez el pase para Batista va a entrar antes el número 6 Gonzalo que se ha hecho con el balón mandándolo fuera de banda Casasola el que manda la cabeza de Batista balón suelto que no se entretiene la defensa en mandar lejos y fuera de banda está sexto buscando el balón para sacarlo efectivamente el talifeño que va a sacar lo hace sobre Tavira el balón se queda ahí suelto aprovecha Báez eso el que no va a llegar es Batista pero ellos regalan rápido el balón es Tobar pierna derecha el partido está resultando bueno pues con pocas oportunidades pero debería de aprovechar las que tiene de vez en cuando el conjunto de las Algeciras ha caído Tavira no ha pasado nada el balón sigue siendo para ellos es Álvaro el que se lleva el balón el esférico es para el conjunto del Torpedo 66 0-0 en este encuentro de la Liga de Ascenso segunda jornada donde las Algeciras tiene como decimos debe de ganar porque si no adiós a cualquier esperanza bueno y hoy queríamos también saludar y que esté con nosotros en la retransmisión a un compañero de Yonda Algeciras Televisión que en estos meses no está con nosotros terminará los estudios y por supuesto estará con nosotros un hombre que sigue el deporte que aunque la lejanía en Salamanca pues sigue a la Algeciras y que hoy se ha desplazado también hasta el lugar de Cebolla la localidad de Cebolla que está con nosotros David Sánchez bienvenido muy buenas tardes muy buenas tardes Juan Francisco y buenas tardes a todos los alecireños llegamos un poquito tarde pero es que bueno para encontrar el pueblo hay que hay que verselas y deseárselas sí hay que hacer un máster aquí sí que hay que hacer un máster para encontrar el pueblo de Cebolla pero bueno ya hemos llegado y según me comenta van 0-0 todavía así es 0-0 el partido bueno nosotros también y al equipo y a la expedición que ha venido con el equipo ha sido increíble la de vuelta que se ha podido dar carreteras cortadas cruces sin señalizar es una localidad muy pequeñita de 3.000 habitantes perdido en la provincia de Badajoz y fíjense jugando la liguilla de ascenso así son las cosas del mundo del fútbol 0-0 el Algeciras hoy necesita ganar es su única consigna porque el empate quizás lo apearía siempre también dependiendo de lo que hagan los demás el Maracena y el Don Benito que se enfrentan hoy está moviendo muy bien el conjunto de Algeciras está haciendo lo mejor que el conjunto local se autopasa se lo dio un poquito largo el conjunto de Algeciras David que tú lo estás siguiendo aunque no estés habitualmente en Algeciras pero lo estás viendo con cintas con comentarios con periódicos y demás hoy se está adaptando y lógicamente porque nos parecía extraño pero se está adaptando al campo de tierra vamos a ver esta oportunidad un segundo el balón al segundo palo esa sí que ha sido una oportunidad clara en el minuto 25 el balón se ha paseado por el área primer acercamiento peligroso menos mal que no había ningún rebatador porque si no David ese balón entra con claridad sí, menos mal que no acompañaba a muchos jugadores del Cebolla la jugada está bien posicionado el defensa de la Algeciras y ha conseguido desviar la pelota como tú decías yo venía pensando por el camino porque encontrábamos muchísimas nubes dijimos si además de la tierra le sumamos agua y ponemos el campo en barrao lo íbamos a pasar peor pero bueno dice que se están adaptando bien vamos a ver si es así el esférico es para el conjunto del torpedo se ha hecho daño Tavira el balón se marcha afuera Tavira parece que se ha hecho daño en el estómago yo no me he dado cuenta del detalle de la jugada pero parece que le ha podido dar el número 2 Tavira que no quiere ni hablar prácticamente se ha hecho un poquito de daño pero se levanta no hay mayores problemas no hay mayores problemas en una jornada en la que de momento dos oportunidades poco más una para el asqueciras otra para el torpedo la más clara del torpedo solo faltaba el rematador el balón se paseó por la línea de gol estamos ya en el minuto 25 el encuentro 0-0 en esta segunda jornada de la liga de ascenso bueno que te parece lo poquito que llevas viéndolo que impresión te está dando el asqueciras bueno ahora mismo veo lógicamente al cebolla que bueno está jugando en casa que necesita también en la victoria para intentar subir a la segunda división B y bueno la asecina lo ve ahora mismo con un poquito de problemas por los contraataques del cebolla como en esta ocasión y bueno bien Tobar mandando el balón a córner aquí habrá que tener mucho cuidado con este tipo de acciones con este tipo de jugadas porque cualquier balón a suelo cualquier balón a la esquina por lo reducido de las dimensiones David aquí te pueden hacer rápido un gol si efectivamente no es un campo que le venga bien al conjunto algecireño porque ya sabemos que juega mejor con espacio que es un equipo más técnico pero bueno se tiene que adaptar a todo ya sabemos que este es el calvario de la tercera división y hay que superarlo y hay que empezar a superarlo en este tipo de partidos en el que cuando se tiene oportunidad y minutos por delante se deben de aprovechar vemos también al técnico Kiko Álvarez muy nervioso quizás hoy excesivamente nervioso más que nunca y es que en juego tiene muchas cosas toda una temporada donde el equipo ha sido campeón de la liga donde el equipo ha sido uno de los máximos goleadores donde el equipo ha demostrado ser el mejor pues ahora solo falta refrendar todo esto con victorias en la liga de ascenso se va a llevar el balón Báez Báez lo perdió en el centro del campo cuando tocó el número 5 Chacón el esférico ojo ese choque ahí entre dos jugadores no se han hecho daño pero se podría haber hecho daño y el esférico digo sigue siendo para el torpedo 66 corta Casasola Javira quiere hacerse con el esférico hay falta ahí va a ser balón para el conjunto del Algeciras estaba comentando que no son ellos muy altos tienen a un jugador atrás el número 4 el número 2 pero poco más habría que aprovecharse de ese tipo de situaciones bueno Algeciras tampoco es que tenga muchas torres pero bueno Batista es alto va bien de cabeza precisamente ahí va el balón por Batista está Guirado está Molina está Tobar bueno eso habría que aprovecharlo ¿no? sí efectivamente son jugadores cuidado con este balón ojo este balón hay defensas no debe haber problemas ha tenido que no sabía qué hacer yo creo que le pilló la pierna que no sabía centrar y lo que sí es verdad es que este jugador el número 2 bueno no vamos a hablar tampoco antes de que pueda pasar algo pero bueno no se ve clásico jugador de tercera o sí sí lo hay en algunos campos el clásico jugador de tercera de equipos no aspirativos es decir jugadores que vienen un poco ya de vuelta de retirada veteranos con más peso debido etcétera etcétera ¿no? sí efectivamente no lo veo un hombre capaz de desequilibrar por la banda asisto no muy peligroso además defensa no creo que suba mucho y en la alecidad lo que tiene que hacer es tratar de hacer su juego aunque le vaya a costar en este campo pero tratar de hacer su juego imponer su técnica porque está claro que a base de fuerza pues es un equipo que está acostumbrado a jugar en este tipo de campo el Cebolla sobre todo en el suyo lógicamente y tiene que imponer un poquito más la calidad que tiene ahora hemos visto una entrada de Batista le ha hecho daño a uno de los jugadores del Torpedo 66 ya lo tiene marcado en su lista particular vamos a ver si no tienen problemas estos dos porque sería bonito que transcurriera con normalidad como lo está haciendo en estos instantes el encuentro en la segunda jornada de la liga ojo vamos a ver Molina tiene ventaja Molina no ha querido ceder después de lo que ocurrió la semana pasada la cesión de el defensor yo creo que ya no se la juega ni el balón lo mandan fuera el balón no se ha marchado que bien Sixto muy largo no creo que llegue no puede llegar no puede llegar el esférico va a ser para el Algeciras que saca desde la banda arriba siempre Perednes dos hombres Batista y Tavira que no tienen opciones prácticamente de cara a porterías que no les llegan demasiados balones ojo que haya habido haya habido algún problema le han dado un pequeño golpe un codazo al número 7 a Johnny una jugada en la que ya la examinaremos en la polémica minuto 30 el balón será para el Algeciras tarjeta amarilla de tarjeta amarilla a Víctor al jugador número 3 el esférico va a sacarlo el Algeciras desde esa posición de esquina al remate prácticamente todos los hombres vamos a ver si aprovechan este tipo de acciones el balón al primer palo lo saca bien la defensa sin complicaciones Jorge Baez que lucha porque no salgan con facilidad este es el que mejor toca el balón este jugador Álvaro tiene mucha calidad y es el que puede desequilibrar pero luego al resto no le acompaña David ese jugador tiene mucha clase si, si se la ha visto en un par de toques por lo menos lo que he podido ver hasta el momento que es un jugador que técnicamente puede estar mejor dotado y bueno supongo que el resto de sus compañeros lo que harán será arroparle las jugadas importantes así es pero por él pasa muchos balones ahora veíamos también otra acción en la que Tavira luchaba por el balón algunos ya roces entre hombres que se emparejan en el campo cubrimos ya la media hora pobre bagaje en cuanto a oportunidades escasísimo en esta segunda jornada de la liga mucho menos que lo que vimos en la primera esos partidos de la liga suelen ser así y hay que aprovechar las mínimas oportunidades ojo balón para Batista no ese jugador también es muy rápido Bernal y el balón hay que ir a buscarlo no esperarlo porque si no es cuando ellos enseguida se hacen con el esférico domingo 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 que va tener que soportar 15 minutos más el sol sobre todo los balones por alto pero bien ataviado con una gorra pues sigue sin problemas en este partido ha caído Johnny no ha señalado nada al colegiado va a seguir con el esférico el torpedo vamos a ver ahí Tobar bien ha sacado el balón Baez que bueno ese giro que le ha hecho ha dejado plantado a dos jugadores ha tocado Tavira para Johnny balón a la izquierda Sisto ha sido el que ha fallado ahí en el control bueno nos quedamos por lo menos con que el algeciras está moviendo en campo de tierra está llevando la batuta y solo el torpedo en ocasiones muy de cuando en cuando se acerca la portería de domingo si claramente el torpedo yo creo que apuesta por el contraataque ha dejado prácticamente un hombre solo en punta y el algeciras trata de hacer su juego como yo decía anteriormente trata de de hacer el juego al que está acostumbrado aunque no sea en un campo de estas características pero bueno para no perder su cuidado con esta jugada ojo el número dos el centro ha sacado Tobar ya hemos visto como el número dos no se le puede pedir mucho pero los centros desde la esquina desde la línea de fondo lo hace bien si bueno el que tuvo retuvo dice el refrán y me imagino que este hombre no sabemos la historia pero por la edad que tiene habrá jugado mucho tiempo a fútbol y desde luego esos centros y se está acostumbrado a jugar en campo de tierra pues todavía más hemos visto ya más de un pase de la muerte más de un pase complicado para la defensa el balón se marchó a córner va a sacar el torpedo 66 el esférico dudas ahí en esa ese sí es uno de los hombres altos y ahí Antonio Molina tuvo alguna duda menos mal que el balón se marchó al final por línea de fondo bueno pues cumplimos ya el minuto 34 el esférico va a ser para el Algeciras minuto 34 de la primera parte 0-0 no hay goles en esta jornada la segunda en este campo en el de Cebolla el campo del torpedo 66 equipo que se metió al final hay un poco de carambola que no sabía ni por qué ni cómo ni qué había pasado en otros campos pero al final entró como cuarto David y su premio lo tienen ya pero claro ahora a nadie la marca un caramelo sí bueno recordemos a la Algeciras hace dos años que entró de carambola también de cuarto y al final subimos a segunda división B la esperanza pues lógicamente no se las va a quitar nadie curiosamente pues un equipo que coincidió que estaba yo en Toledo y viendo la televisión local pues echaron el partido de Cebolla y nunca llegué a imaginar que era el equipo que le iba a tocar a la Algeciras a veces este tipo de cosas ocurren bueno nosotros ya en los años David hemos visto algunos partidos de esta de Liguilla el Egin aquel año ese fue partido inolvidable allí en Egin porque recuerdo que bueno por la serie de de condicionantes que se dieron por la serie de de hechos partido para no olvidar Mérida también aquel partido estamos hablando siempre de Liguillas que es quizás donde más se basa uno en los recuerdos en Mérida si se jugó bien era diferente a mí lo que me preocupa de esta Liguilla quizás y hay que verlo hoy es el campo de tierra a ver si se desenvuelve bien en la Algeciras aunque de momento hay que darle un aprobado se está desenvolviendo mejor que el equipo de casa incluso si parece que quiere más en la Algeciras la Algeciras sabe lo que se está jugando y aquí se está jugando muchísimos grandes posibilidades para ascender y de no llevarse un resultado positivo y cuando hablo de un resultado positivo no hablo de un empate no hablo de una victoria porque después del traspié en el estadio municipal Nuevo Mirador pues solo se puede mirar a los tres puntos ante un equipo como el Cebolla que lógicamente es inferior a la Algeciras un detalle también a tener en cuenta lo hemos dicho durante la retransmisión en la liga en 19 partidos de liga no había perdido ni un solo partido en este campo eso también son datos que dicen algo la defensa tiene que ser una buena defensa porque bueno el grupo será mejor o peor pero siempre algún partido pierdes y eso es extrañísimo hombre te dice algo del equipo y también te dice algo del campo donde se está jugando lógicamente ellos están acostumbrados a este tipo de tierra a jugar así y bueno un equipo pues muy peligroso se le ocurre como los equipos cuidado con esa cesión ojo ese balón vaya cesión de nuevo error ese tipo de errores no se pueden comoter ha sido guirado esperemos que no con Tobar vamos a ver si si no lo si no lo estropean los jugadores de la Argentina lo que están haciendo Johnny ha chocado con un jugador el esférico se va a marchar por línea de banda lo ha enviado Álvaro saca Sixto para guirado que con pierna izquierda manda raso y se la entrega al contrario Álvaro ha tocado para su compañero vuelve a tocar Álvaro menos mal que guirado ha cortado balón peligroso el control no fue bueno pero Manolo Sotil se lleva el balón línea de medios el centro de Báez muy largo muy pasado el bote va muy vivo aunque Tavira corre muchísimo Tavira la verdad que tiene una velocidad impresionante ha forzado ahí el corre vaya velocidad tiene Tavira sí parecía que no llegaba la pelota pero también la tierra frena un poquito el balón y lo que sí estoy notando es que le falta mucho espacio a Tavira para hacer su juego normal y aquí no lo tiene porque el campo es muy reducido sí aquí se va a tener que acostumbrar a jugar en espacios cortos en movimientos muy rápidos y de velocidad para intentar sorprender a esa defensa que ahora está en su totalidad en el área para intentar despejar el balón que se va a sacar desde la esquina el Algeciras al saque los hombres más altos también preparados para rematar saca la defensa Molina devuelve a Jorge Báez Báez que tiene una nueva oportunidad eso ha podido ser podía ser hermano yo no tengo mis dudas David tengo mis dudas porque el sol también nos molestaba aunque se haya protestado por algún sector de aficionados de Algeciras sí efectivamente parece que ha tocado con la mano aunque también puede ser una jugada involuntaria ahora cuidado con esa entrada podía haberles atacado perfectamente la tarjeta amarilla asisto pero bueno decíamos que era una jugada rápida puede haber apreciado involuntariedad el árbitro y por eso no lo ha pitado pero yo creo que la mano se ha asistido bueno pues lo observaremos en la polémica la verdad es que una jugada que ha ocurrido en el minuto 37 mano en el área aunque la duda sigue existiendo lo que siempre hace es que no lo pitó el colegiado ese balón se quedó ahí atrás se lo lleva el número 2 ese jugador centra muy bien aunque esta vez no lo hizo está poniendo en apuros por la banda derecha a Algeciras y eso que se le ve mayorcito pero como tú nos ha escuchado y que el hombre quiere demostrar probablemente no lo sé habrá que enterarse pero igual esta es su última temporada y le gustaría tener al equipo ascendido en segunda división no creo que le queden demasiadas de todas maneras lógicamente yo no sé lo que podrá o no podrá hacer lo que sí se le ve es asfixiado de las carreras que está pegando por la banda aunque hay que tener siempre un respeto al contrario por algo está metido en la liguilla por algo está el conjunto del Torpedo como imbatido en su campo bueno una serie de cosas que habrá que tener muy en cuenta en este partido y bueno lo que sí tenemos claro es que ya en 38 minutos el Algeciras ha hecho una oportunidad y para de contar y lo mismo el Torpedo que no ha llegado prácticamente a la portilla de domingo mucho centro de campismo vamos a ver ahí si es capaz de hacer hueco a la que tiras Johnny con el bueno dado con la puntera a lo mejor no era una mala opción esperaba en el centro y dijo pues ahora te la voy a meter por aquí pero bueno se la ha marchado fuera de los tres palos sí se le marcó muy bien Tavira pero se llevó a dos jugadores del Cebolla había tres defensas contra dos delanteros de la Algeciras y Johnny cogió la opción buena lo que pasa es que no no ha conseguido darle el toque idóneo para hacerle la vaselina al portero la idea buena y bien el gesto de Tavira que se llevó a dos defensas para que Johnny tuviera un poquito más de espacio vamos a llegar al minuto 40 el Algeciras no ha podido marcar tampoco lo ha hecho el torpedo 0-0 en esta segunda jornada de la liga de ascenso desde Cebolla se lo cuenta a una liga que nos está haciendo sufrir bueno tanto como todas pero esta quizás por el traspiés de la primera jornada no te permite más errores ese balón a las manos del guardameta Ovidio digo que no te permite más errores y hay que sumar algo hay que sumar tres puntos porque si no te quedas fuera de los equipos que optan a ascender ya no juega nada más ya solo falta ser primero de grupo y ascender de categoría se lleva el balón el torpedo que cada vez se siente más en su campo cada vez se siente mejor Casasola para Johnny el balón lo entregó al defensa juega Sotil para Tavira vamos a ver esta jugada corre Batista también intentó hacer la jugada personal el balón lo cortó la defensa bueno ahí igual había que haber optado por el centro pero claro si le sale esa jugada decimos que bueno es Tavira si es una jugada parecida a la anterior en este caso ha sido Batista el que se ha llevado a los defensas aunque tenía hueco para haber encontrado al delantero del Algeciras pero prefirió coger la jugada personal y estuvo muy bien la defensa del torpedo el esférico va a llegar hasta las cercanías de Domingo José Domingo Hernández que va a sacar desaprovecha las pocas oportunidades que tiene el Algeciras y eso quizás sea lo peor de este partido en el que tampoco se le está subiendo las barbas el conjunto local que se esperaba porque ya los informes nos decían de que el otro día el Maracena pues lo pasó muy mal con el torpedo 66 que el torpedo quizás fuera de los pronósticos fue el que perdió pero el que ganó en cuanto a juego en cuanto a oportunidades en cuanto a todo buena imagen de este equipo que hoy quizás no tiene tanta la Ioni ha sido objeto de falta el balón se marcha bueno se va a sacar desde el suelo va a ser Manolo Sotil fíjate la cantidad de defensores que tiene también el torpedo es que se encierra muy bien y ahí a ver quién sobrepasa esa barrera ¿no? Sí también me van a Liceciras con un poquito de miedo quizás a que encajara un gol y a que le metan esa presión de tener que remontar un partido sobre todo en este campo y por eso tal vez en Liceciras pues es demasiado temprano para que se eche encima de la portería del torpedo que supongo que con el paso de los minutos lo intentará porque sabe de la importancia de este partido Yo veo a Kiko como nunca todo el rato está paseando bueno no paseando moviéndose en lo que es su área en lo que es su lugar de entrenador y hoy está tenso porque es para estarlo tiene por delante menos de 50 minutos para empezar a que la afición una ciudad empieza a creerse que el equipo de verdad puede ascender de categoría y a ojo el error ahí en defensa Batista tiene el balón Batista Batista el centro para Báez en el área Báez el centro no ha podido conseguir centrar yo creo que Báez tocó con la mano incluso cuando rebotó el balón bueno puede ser también buena jugada involuntaria lo que sí es verdad es que fíjate los fallos que se tienen a veces y los están teniendo hay que aprovecharse de eso vamos a ver el balón lo despeja bien la defensa hay que aprovecharse de ese tipo de errores efectivamente no hay que dar un balón por perdido y mucho menos en estos campos donde un bote en cualquier piedra o cualquier cosa pues puede puede desnivelar un partido perfectamente cuando ahora el público algecireño se enfada mucho por la falta que han pitado en defensa al algeciras y precisamente Lolo el número 2 involucrado un hombre con mucha con muchísima experiencia que sabe jugar con esa experiencia y le saca partido Batista solo con dos defensores eso va a ser imposible salir de ahí ojo el algeciras que aprieta el algeciras que ahí presiona y hay que hacerlo cuando el balón se va a marchar fíjate el bote el bote que ha dado la ha mandado directamente fuera aquí cualquier bote extraño te puede dejar solo de la portería o dejar al contrario solo delante de la portería este jugador le acaba de dar una buena tarascada a Johnny lo que es la experiencia David lo que es la experiencia digo si lo que es la experiencia está clarísimo veía que se le iba al jugador del algeciras y rápidamente le hizo falta para que no progresara la experiencia siempre es un grado sobre todo en el fútbol pues a Johnny le está tocando casi todo y a Sisto que es el que se pareja con él un Sisto que también es veterano en esto del fútbol y que no debe de tener mayores complicaciones complicaciones estamos ya llegando al minuto 45 por lo tanto habrá que descontar algunos minutos no mucho y se cerrada la primera parte que de momento marcha con el empate a cero Johnny para Batista Jotavira el disparo muy lejano muy flojito y bueno ahí yo creo que hay que intentar más por velocidad que por otra cosa romper a este a este conjunto al Torpedo 66 que atrás está muy muy seguro también marca siempre la línea y es una línea difícil de sobrepasar sí efectivamente ahora en esta jugada quizás se equivocó Tavira porque venía Batista de posición de fuera de juego tenía levantado incluso el juez de línea la banderola entonces no podía pasarle la pelota a Batista y lo intentó solo Tavira pero creo que remado con poca fe el balón el balón lo tiene Tobar aunque lo regaló Álvaro Álvaro se está preparando para centrar el número 2 se ve claro lo va a hacer sobre el 3 pero estaba mirando al 2 pero sí la mandó a banda derecha ahora sí va a ser Lolo el que centre a los pisos de los vecinos porque vaya a donde ha mandado el balón Lolo le sale entre bien y una mal bueno no perdón tres más y una bien sí es lógico además vemos cómo se queda el último descansando reposando para la próxima jugada y que ya no está jugando tan atrás está jugando prácticamente de extremo porque yo creo que este hombre tampoco está para correr la banda tantísimas veces de lateral apoyar a la delantera y además mantener una cordura en defensa este es un equipo que se ve que tiene mezcla de jugadores veteranos jugadores jóvenes un equipo bueno pues de una localidad muy chiquitita muy pequeña 3.000 habitantes y que pues el premio ha sido jugar la liga de ascenso pero ahora también como decimos se aspira más se quiere más y se lucha por algo más 0-0 estamos en tiempo de descuento de la primera parte segunda jornada de la liga de ascenso habrá que pensar que la segunda parte nos depare algo más porque la primera está siendo muy pobre en oportunidades lo mejor de todo es que la agenciada parece llevar las riendas pero eso no sirve para nada cuando solo te dejan llegar hasta el centro del campo ojo Batista el remate no 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 era Batista era Johnny es Batista efectivamente pero estoy mirando ahora sí final de la primera parte sí Batista el sol nos molestaba terminó la primera parte 0-0 David digo que habrá que intentar pues sacar algo más porque sí llevas el control pero hasta el centro del campo le ocurre como la semana pasada contra el Domenico luego ya en la frontal no se llega sí efectivamente no está llegando tampoco con mucha claridad la agenciada es una pena esta última jugada porque estaba Batista completamente solo no sé si le habrá molestado el sol o simplemente que no ha calculado bien el remate pero era una gran oportunidad para haberse ido al descanso con un 0-1 y un gol psicológico que hubiera dejado al Cebolla casi cao no lástima y esperemos que la agenciada pues apriete un poquito más lo que yo decía hay que apretar porque aquí en la agenciada se está jugando mucho y aunque el empate no es del todo malo una victoria pues supondría un paso adelante muy importante así es volvemos en tan solo instantes para contarles la segunda parte desde aquí desde Cebolla desde esta localidad cercana a Talavera de la Reina en Badajoz un lugar donde la agenciada se juega mucho y donde queremos que la segunda parte y creemos también por supuesto que sí que el equipo puede ser ese gran conjunto que fue en la liga lo tiene que demostrar lo veremos en la segunda parte volvemos en tan solo instantes para contarles el segundo periodo de este partido Preventor Centro de Reconocimiento de Conductores y Armas patrocina esta retransmisión